En la ciudad de Chiquinquirá, la Policía Nacional capturó al responsable del homicidio de Daniel Horacio Forero Gallego, concejal de Albania Santander. Inmediatamente conocemos el hecho, se emprende la búsqueda, nos apoyamos con el personal del ejército, quien hace sus funciones y realiza un tercer anillo. Empezamos a hacer unos registros a unos sectores que están totalmente abandonados y en un lugar escondidos encontrar a esta persona. El factor material del crimen fue identificado como Ciro Osvaldo Osorio Cortés, natural de Otanche, de 32 años. A Ciro Osvaldo Osorio Cortés, a quien se le decomisa un arma de fuego revólver, con tres cartuchos, tres vainillas. Según lo establecido, las causas del homicidio obedecen a una venganza personal. Bueno, de acuerdo a lo que manifestó este sujeto, hace aproximadamente dos años, le ofreció una madera en venta al honorable concejal y este realizó un mal negocio. El asesino juró vengarse. En la audiencia de legalización de captura, el indiciado se allanó a los cargos, quedando recluido en la cárcel de Sogamoso.